Jajaja 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 Jaja Jaja Jajaja Jajaja A ver Cuanto retraso hay? 5 5 segundos en que me lo tiras Vamos por ahí detrás y me intento llevar a uno, tío. Va, el primer fail del día protagonizado por Martius que le pega a los tíos. Atento, eh, o sea. Un segundo, quieres quedarte aquí. Solo que tiene todo guard. O sea, acaba de ir una guarda aquí. Vale, hay uno. Vamos, matalo, matalo, matalo. Ya nos han visto, eh. ¡Mira, mira, mira! Échamelo. Me ha metido justo en la bola y no se lo podía estar, tío. Ya lo has echado. Eh. ¿Me mueve más? ¡Noooo! Fail número uno. No, hay que echarlo antes, tío. Claro, que te espero y salí por todas las que necesitas. Es que, vamos tía, es que tengo que estar mirando aquí, entonces no me van a disparar, ¿sabes? No, pero cuenta gato. Cinco, cuatro, tres, dos. Vale, vale, son siempre cinco. No, son cinco, luego suben menos. Al siguiente nivel te subo otra. Ya, pero y luego dura menos, o sea... Luego son cuatro y luego tres. No digas nada. ¡Cinco! O sea, cinco. Cuando me lo eches, o sea, prometí. Te lo he hecho cinco, ¿cuántas eres? Venga, nada más. Venga, nada más. No, no. Estoy bien ahí están ahí están, eh. Échamelo, échamelo. ¿Eso es tuyo? Sí, sí, sí. Venga, eh. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A tomar por culo. Que coca, tío. No, porque no llegaba. No, no tengo agotas, tío. Hasta luego se me voy a llevar a uno. Fijo. Fijo, fijo. Ahí voy a llegar. ¡Échamelo! 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 ¡Ah, tío! ¡Qué pena! ¡Ah, tío! Es muy chungo, tío. Hay que subir el otro level. Tío, mira, con doble daño. ¿Vos están para que ni os vengáis? Sí, no hay por ti. ¡Estoy incómodo! ¡Ah, tío! 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 ¡Eh! ¡Me conozco! ¡Ah, tío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bueno, tal! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Joder e... ¡Qué mal es el... ¡Qué mal es el...? ¡No es el... ¡¿Qué mal es el Street L Team? ¡No me lo he tomado! Ah! No me lo tengo un instante No, ya te veo Ah, yo creo que sí No, igual más fácil calcular conmigo Cuatro de mi Cuatro de mi Atento, 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 atento Atento, echámelo, echámelo, echámelo Oh, 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 oh Hasta casa Oh, 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 oh Qué bueno ¡Suscríbete! Joder, puta Mi hijo de puta ¡Lle hacía mi hijo de puta! Toma ¡Que volví mal! ¡Mira como caminar! ¡Mira como caminar! ¡In is the face! ¡In is the face! ¡En is the face! ¡Gracias!